¿Qué es la empresa de transportes Manuel Ángel Campos SRL? Esto se trató de 6 unidades del exitoso modelo P410. Nuestra empresa ya tiene en el mercado más de 45 años, fundada por mi padre, el señor Manuel Campos. Nosotros, como sus hijos, ya somos la segunda generación que venimos al mando de la compañía. Nosotros venimos realizando el servicio de transporte de materiales peligrosos, hidrocarburos, distintas mineras y petroleras que están en nuestro mercado. Es una empresa muy conocida en el sector de transporte. Nosotros ya hace muchos años venimos trabajando para que ellos sean parte de nuestra familia. Justamente a principios de este año empezamos a trabajar ya con pruebas de ruta, lo cual nos dieron una gran ventaja ya que se pudo demostrar el excelente consumo de combustible que tienen las unidades Scania. Eso nos ayudó bastante. Adicionalmente ofrecimos nuestras soluciones de financiamiento, nuestras soluciones de servicio y todo el paquete completo terminó de cerrarle al cliente. Cerramos la negociación hace un mes y ahora estamos entregando las primeras 6 unidades. Nosotros buscamos unidades en las cuales puedan transitar en cualquier frente, tanto sea al sur, al norte, como también al centro, dado que, como te decía, estamos nosotros cubriendo todas las rutas a nivel nacional. Estas unidades son de nuestra línea liviana, que son camiones de menos de 9 toneladas, son camiones de 410 caballos con configuración 6x4, vienen equipados con lo último en tecnología Scania, vienen equipados con la caja de cambios automatizada Scania Opticruise, el retardador Scania 4100, que es un retardador de 4100 Nm de torque, vienen equipados con frenos de disco, control de frenado electrónico, control de tracción, asistencia en pendiente, con todo lo último en tecnología que puede ofrecer Scania. La tecnología es hoy en día muy importante, gracias a ella es que tenemos esta herramienta importante, el communicator, que no necesitamos salir de nuestras oficinas, ir hasta el vehículo, a fin de saber qué es lo que le sucede, o qué necesita, si necesita un mantenimiento, toda la información la obtenemos en línea, y así los tiempos de respuesta, los tiempos de mantenimiento, los tiempos de programación son mejores y óptimos. Nosotros tenemos una estrategia de crecimiento con respecto a la red de servicios, de que sea 100% propia, para asegurar nuestra calidad, la calidad de atención hacia nuestros clientes. Estamos invirtiendo, obviamente, estamos creciendo y tenemos que invertir en el crecimiento de esta red. Estamos mudando los puntos de Arequipo y Trujillo a puntos de servicio mucho más espaciosos. Invitamos a todos nuestros amigos transportistas a visitarnos en nuestra página web, www.scania.com.pe, o a visitarnos en nuestra página en Facebook, o en cualquiera de nuestros puntos de servicio a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!